Música Hola, estamos aquí desde la ciudad de David en la Casa de la Cultura celebrando el K-Pop Fandom Revolution Un evento que ha sido realizado para integrar a todos los amantes de la cultura coreana En donde tenemos bazares para comprar cosas de artículos coreanos Ya sea posters, photocards, mascarillas, artículos de belleza, entre otras cosas También vamos a tener concursos de baile, canto, tenemos 14 concursantes registrados También vamos a tener algunos juegos e invitaciones especiales, esperemos que la pasen bien Música Hola amigos de Por Ahí Ando Están esta tarde con nosotros KFP Family Nosotros somos una asociación creada por la Embajada de Corea del Sur Para agrupar a todos los clubes de fans coreanos en la provincia y también a nivel de la nación Tenemos sede, la sede principal está en la ciudad de Panamá Y nosotros somos una subbase en la provincia de Chiriquí Desde el año pasado hemos venido reactivando lo que es la subbase KFP Family Chiriquí Trayendo diferentes eventos a la provincia El año pasado tuvimos la grata presencia del staff de la Embajada de Corea del Sur Aquí en nuestra provincia trayendo un festival de cine coreano El cual fue desarrollado en los multi-cines nacionales También tuvimos aquí mismo en la Casa de la Cultura un evento de Corea para todos los fans coreanos En el día de hoy tenemos nuestro primer evento del año llamado Cape Hampton Revolution Que más que todo es una muestra de lo que es el baile KFP y el canto también Para todos los que son los fans de la provincia de Chiriquí Que está creciendo cada día más En unos momentos les voy a explicar lo que es el vestido tradicional de Corea del Sur Corea del Sur es un país situado en Asia en una península llamada Corea Sus límites son el Mar Amarillo, el Mar del Este, también Corea del Norte y Japón Entre otros Por ser un país asiático su idioma es diferente al nuestro Nosotros hablamos español Ellos tienen su propio idioma que se llama el Hangul Lo que muchos llaman palitos y bolitas O sea es el Hangul Tiene su propio idioma Su moneda es el Wong coreano O el Wong subcoreano como quieran llamarlo Y también el Boom que hay ahorita mismo es el Hayu o Hora coreana Ok, lo que tenemos aquí para ustedes es una muestra de lo que es el vestuario tradicional coreano Se llama Hanbo Tenemos dos, uno femenino y uno masculino El que pueden observar aquí está compuesto por una falda larga llamada Shima Y un chaleco que se llama Jogori El chaleco está rematado con un nudo que se llama Otgorun Estos son trajes exclusivos de Corea del Sur Fueron traídos de allá por la embajada de Corea Aquí también podemos observar la muestra del traje masculino También Hanbo masculino La muestra que tenemos aquí en el día de hoy Es de la época del Joseon Y pertenece a la realeza coreana Y elנו Y bueno Sí ¡Ele! ¡K! ¡ger! ¡ER! ¿itería se llama Leyva? ¡AH! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!